Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Parashat. Esta semana estudiaremos la Parashat llamada Shoftim, que traduce jueces. Esta porción de la Torá empieza de la siguiente manera. 2. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yahvé tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. 3. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. 4. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahvé tu Elohim te da. En estos primeros versos vemos varias palabras que en español son muy similares, y la verdad es que en español tienen mucho que ver, pero en hebreo sí marcan una diferencia bastante pronunciada. 5. Palabras como jueces, juez, justo, justicia, juicio. 6. La palabra juez en hebreo se dice Shofet, en plural es la palabra Shoftim, que es como se llama esta Parashah, pero la palabra justo es Tzedek, la palabra justicia es Tzedakah, la palabra juicio es Mishpat. Y aquí es donde marca una gran diferencia, pues a simple vista las palabras Tzedek y Tzedakah no comparten ni el mínimo parecido con las palabras Shofet, juez, Shoftim, jueces, ni Mishpat, juicio. Y aunque no se parecen, sí hacen buen equipo, sí se entrelazan muy bien. Un Shofet, es decir, un juez, es una autoridad nombrada por el mismo Elohim para proteger al pueblo, es un protector del pueblo. Este juez no era únicamente una figura de autoridad, sino que era un líder militar, civil y espiritual, pues tenía la obligación de guiar al pueblo por la senda justa, llevando el debido proceso de los mandamientos. Un juez iba a la guerra junto con el ejército de Israel, un ejército que para poder triunfar en sus batallas tenía que ser compatible con la santidad del Elohim para poder ser partícipe de las bendiciones que trae consigo la obediencia. Shoftim es el nombre de esta porción de la Torah, pero también es el nombre de todo un libro del Tanaj, específicamente del libro de jueces, donde narra todos los aciertos y desaciertos de los jueces de Israel, esto claramente en el periodo anterior a la creación de la monarquía israelita. Uno de los jueces más conocidos son Otniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elón, Abodón y Sansón. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Shoftim? La raíz de esta palabra es Shin-Pek-Ted. Con esta misma raíz formamos la palabra Mishpat, que en su forma plural es Mishpatim. Los Mishpatim son los reglamentos sociales, las llamadas leyes con alma. De este tipo de mandamientos ya hablamos en otro video completo, te recomendamos que lo veas. Pues este tipo de mandamientos son demasiado importantes, pues son los que regulan la comunión con el prójimo. Y sabemos que la Torah se vive de manera comunitaria. Es imposible ser santos encerrándonos en una habitación o subiendo a una montaña a encerrarnos como ermitaños. La santidad se ejercita en comunidad, en el trato con el prójimo. La santidad se pule. Israel es un pueblo, Israel no es un individuo. Así que estos Mishpatim son los que pulen mi ser, con el trato con mi hermano del pueblo. Y un Shofet, es decir, un juez, es el encargado de legislar con justicia, es decir, con tzedek. Que estos Mishpatim sean ejecutados de la mejor manera, sin torcer el derecho, sin hacer acepción de personas, sin importar la clase social a la que pertenece. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Solamente la tzedakah, es decir, la justicia que viene de parte de Elohim, seguiremos para que vivamos y heredemos la tierra que Yahweh nuestro Elohim nos da. No hay otra forma. Pablo lo dijo de la siguiente manera. Supongan que dos hombres entran a su reunión. Uno con anillo de oro y muy bien vestido. Y otro muy pobre y con la ropa toda sucia. Y supongan que ustedes dan especial atención al que está bien vestido y le dicen Tome asiento, aquí hay un buen lugar. Y le dicen al pobre, usted quede separado allí. O siéntese en el suelo. Si actúan así, se hacen jueces de los demás y jueces injustos. ¿Acaso hacer eso no es discriminar? Hay salmos que exclaman que Elohim nos juzgue. Esto leído en español sería un poco extraño. ¿Por qué pediríamos que Elohim nos juzgue? ¿Acaso queremos ser enjuiciados? Para nada. Todo lo contrario. Estos salmos dicen así. Júzgame a Donai, porque en integridad he andado. He confiado a sí mismo en Yahweh sin titubear. Esto en hebreo dice. Esta primera palabra, Shaftení, viene de la palabra Shafat, de donde provienen las palabras Shoftim y Mishpatim. Cuando exclama el rey David en este salmo, júzgame a Donai, es mira mi vida, mira mis actos, mira mi proceder con mi prójimo. Lo mismo sucede en el salmo 43.1 y el salmo 35.24. En el libro de Shoftim, es decir, en el libro de jueces, nos damos cuenta de lo que pasaba si los jueces se apartaban de los Mishpatim, guiando al pueblo a la adoración de otros dioses. Vemos como la mano poderosa de Elohim se apartaba del pueblo, pero también vemos que cuando el Shofet era temeroso de los designios de nuestro Elohim, había gran bendición y los propósitos se completaban. Por esa razón, los Shoftim no podían estar apartados de los Mishpatim. Es una conjugación santa que tiene como resultado la bendición de nuestro creador. Y los Mishpatim se resumen en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, el pueblo se fortalece en la santidad protectora del Elohim protector. Shalom Alejem.